Duerme, duerme, me grito Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer canas de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita chica pumba, chica pumba, apumba chica pum Duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo, me grito Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pan de grito